El reporte, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y bienvenidos al Resumen Global. Estas son las noticias. Nos vamos hasta Oriente Medio. 70 muertos en atentados ahí en Bagdad. Una serie de ataques causaron la muerte de al menos 70 personas, incluyendo 34 peregrinos chiítas. En el día más sangriento en Irak en meses. La policía dijo que el peor de los ataques ocurrió en el suburbo de Al Rashid, este está al sur de Bagdad, en donde dos coches bombas estallaron junto con un grupo de peregrinos chiítas que caminaban hacia la ciudad sagrada de Karbala, matando a 23 solamente en esa ocasión e hiriendo a otros 55. ¿Es ese? Yo me pregunto y le pregunto a usted. ¿Ese es el resultado de la guerra contra el terrorismo que justificó la invasión de Irak? Es ahora un santuario de terroristas. Le voy a seguir contando detalles. Mientras tanto me voy hasta Alemania. Angela Merkel, la mujer fuerte alemana. La converservadora Angela Merkel fue reelecta por amplia mayoría como canciller de Alemania para su tercer mandato consecutivo, según lo anunció el presidente del Congreso alemán, que es el Bundestag, el señor Norman Lammert. Angela Merkel dirigirá un gobierno de gran coalición integrado por demócratas cristianos de CDU, los socialcristianos de CSU y los socialdemócratas de SPD. Esto se le conoce como una gran coalición porque es una coalición de los dos partidos grandotes principales. Y uno se preguntará, ¿y por qué los otros no pactan con Angela Merkel? Es que normalmente Angela Merkel se merienda a sus socios demasiado pequeños. En fin, vámonos hasta otras latitudes, damas y caballeros. Edward Snowden solicita asilo en Brasil a cambio de asesoría. Como ustedes saben, en la política todo puede suceder, y más en el ámbito del espionaje. Edward Snowden, ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional, que está perseguido por la justicia de los Estados Unidos porque ha revelado todo lo revelable, ha escrito una carta abierta al pueblo de Brasil en donde señala que está dispuesto a ayudar al gobierno de ese país a investigar el espionaje estadounidense a cambio de asilo político. Quizá usted recuerde cuando la presidenta Dilma Rousseff dijo que iba a poner leyes muy estrictas para poder vigilar que no existiera ningún tipo de espionaje. Bueno, pues quién más que el señor Edward Snowden para implementarlo. En una carta obtenida y publicada por el diario Fola de Zapaolo, Snowden dice que está impresionado por las fuertes críticas del gobierno brasileño al programa de espionaje de NSA en Internet y en las comunicaciones telefónicas por parte de Estados Unidos. Me voy hasta cerca del Mediterráneo, en donde está Turquía, en donde México y Turquía, atención, México y Turquía firman un acuerdo de asociación. México y Turquía firmaron el marco de cooperación estratégica y asociación para el siglo XXI. Así se llama este acuerdo marco con el que se busca fortalecer la relación bilateral y reforzar áreas de cooperación como el combate al narcotráfico y al terrorismo. Paralelamente, los presidentes de México, Enrique Peña y de Turquía, Abdulagul, se declararon listos para concretar un tratado de libre comercio, para lo cual se suscribió un acuerdo para delinear los términos de referencia de un TLC que podría concretarse, digamos, vamos a decirlo en un corto plazo, según anunciaron los propios mandatarios. Y me voy hasta Ciudad Vaticano. El Papa Francisco celebra su 77 cumpleaños. El Papa Francisco celebra su cumpleaños número 77 con un grupo de cuatro indigentes y un perro. Ellos suelen rondar la Plaza Petrina y en el Vaticano. En este evento también participó un restringido grupo de representantes de la Cúpula Vaticana, entre ellos el decano del Colegio Cardenalicio Ángelo Zodano, el secretario de Estado Pietro Parolin, así como empleados de la Administración de la Santa Sede. Y bueno, ya saben, ¿no? Todos le entonaron el cumpleaños feliz. No le cantaron las mañanitas porque no había mexicanos ahí involucrados, pero le cantaron el cumpleaños feliz al Papa Francisco 78. al Papa Francisco en sus 77 cumpleaños. ¡Enhorabuena! Le dejo con estas imágenes y desde luego así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de bluereport.com.mx y amplía tu mundo. El Mundo desde México.